Bienvenidas y bienvenidos a este especial Vindictas en Vuelo Alto. Como sabemos, Vindictas nace de la literatura por la iniciativa de la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Esta serie literaria ha inspirado a diversas artes. La cátedra extraordinaria Gloria Contreras en danza y sus vínculos interdisciplinarios, por supuesto se inspira en las palabras de estas grandes autoras para invitar a cinco bailarinas, creadoras, luchadoras por la justicia social, para hacer de estas letras toda una coreografía en casa, siendo ellas sus propias productoras, iluminadoras, camarógrafas, etc. y brindándonos una profundidad entre danza y letras. Dedicaremos este espacio el día de hoy a Cecilia Apleton y Yael Binaber. Bienvenides y disfruten. Llueve, sola, con la frente apoyada en la ventana del balcón de un séptimo piso, mirando más allá de la lluvia a un cementerio que Mondrian no pudo pintar porque le faltó invierno a su paleta y sol muerto a su alma. Una mujer te llama. ¿Dónde termina su piel y empieza la del vidrio? ¿Dónde termina la piel del vidrio y empieza la de la lluvia? ¿Hasta dónde se prolonga esa visión empañada por expectaciones sin respuesta? ¿Por qué? ¿Por qué el amor femenino ha de tener por todo sostén tan frías, tan húmedas y tan vastas transparencias? ¿Por qué no contestas mis cartas? ¿Por qué no me das ni el más leve indicio del terreno que pisa mi ternura? Perdona esta indignación. Perdona que a veces te odie, amor, y me revele. Perdona que al filo de la madrugada, antes de que las palomas empiecen a descolgar bandadas de columpios invisibles de tejado a tejado, me pregunte qué hace tan desdeñable el dolor femenino y tan trascendente el masculino. Que el hombre pase por historia lo que en la mujer pasa por histeria. ¿Ves? Hasta para alcanzar un lugar en la nominación freudiana de los complejos, se necesita calificar mediante aberraciones más espectaculares que la del ser tan solo una oscura sierva. La sierva del señor X, querámoslo o no. ¿Y quién consideraría a Sherezada un arquetipo? ¿A lo más? ¿Alguna marca de jabón barato? ¿Cierto antro de mala muerte? ¿El exotismo de Rimsky-Korsakov y cosa extraña e inexplicable? ¿La magia volátil de las 26 litografías de Chagall? No sé. Pero sí sé del complejo de Sherezada cuando, noche a noche, la oscura amenaza de tu silencio me violenta a jugarme la vida en una carta fantasiosa y última. Fantasiosa como un brocado oriental de circunstancia entreverada con tal arte e inteligencia, que hasta la verdad luce seductoras galas de mentira. He de omitir mis penas para engrandecer las tuyas con un consuelo desproporcionado. He de asegurarte que mi profesión pianística, la que vine a perfeccionar en este exilio parisino, solo importa en la medida en que sea una agradable música de fondo para la tuya. He de resarcirte. No del daño que no te he hecho, sino del que te hicieron amores precedentes. Y no se diga del que tú me infliges. He de reivindicar ante ti el abominable género femenino. Son mil y una noches para mil y una treguas de decapitación. Son mil y una oportunidades de fascinar la venganza acordada. ¿Cómo? Desdoblando facetas narrativas. Soy niña, soy mujer, soy ligera, graciosa, entretenida, sabia, ingenua, madre, prostituta, anecdótica, monjil, pasional, descriptiva, mística. Hasta la sinceridad de un examen de conciencia es un recurso eficaz, porque da pie a una serie de rectificaciones. Recurso al fin y al cabo. Y le ama de tu lécula en este instinto de conservación esclavista. Pues nos encontramos con la calurosa compañía de Cecilia Apletón, bailarina, creadora, maestra. Muchas, muchas gracias, Ceci, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, calurosa, porque soy a veces fuego, ¿no? Eres fuego y eso es lo que nos ha dado tu danza también, por supuesto. Y eso justo, me encanta que uses esa palabra porque es lo que ha permitido también que vindictas al vuelo alto, tome un sentido en el caso de tu video que abrazó con tu danza a Tita Valencia. Pues nada, permitió un movimiento, la verdad, hipnotizante, ¿no? Pues muchas gracias, Ceci, cuéntanos, híjole, esta relación con Tita Valencia, que es una autora potente, muy apasionada, que estuvo dejando su piel en Minotauromaquia, en el video que acabamos de ver anteriormente, pues Cecilia crea toda una danza usando también una banca de madera, que algo, algo nos contarás también de este elemento. Cuéntanos cómo fue tu proceso creativo, con Tita, con la voz, con el fragmento específicamente seleccionado. Pues bueno, yo en principio me seleccioné este texto porque recuerdo que tú nos diste, bueno, me diste a escoger otros tres textos. Pero lo que a mí me conectó con Tita es estas preguntas que coincido constantemente, o que han estado constantemente en mi vida. Estas preguntas sobre la deslealtad, ¿no?, entre los hombres y las mujeres, el ubicarnos como por qué tendríamos nosotros que estar teniendo que portar una máscara diferente a lo que somos. Ella dice algo así en el texto sobre por qué el amor femenino ha de tener por todo sostén tan frías, tan húmedas y tan vastas transparencias. Entonces, Tita, desde que yo leí el texto, encontré ese lugar común como mujer, como bailarina y como artista también, ¿no? Después, este... Y que además ha sido una búsqueda también constante en tu labor coreográfica, ¿no? En varios momentos vemos esta profundidad tuya por investigar en lo femenino, ¿no? Sí, y sobre todo porque, bueno, pues me tocó el privilegio de ser mujer y ahí están mis preguntas, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué no se nos permite? ¿Por qué no puedo hablar de esto? ¿Por qué debo de callar estas cosas? Entonces, fue un reto muy interesante. Ahorita que escuchaba lo de la banca, pues yo debo de confesar que no fue lo primero que empecé a trabajar o a explorar. Me fui primero porque además estaba cruzando, sigo cruzando por una lesión, ¿no? De rodilla. Entonces, en ese momento me fui como a una investigación más en el piso, menos exigente. Yo no quería como justamente bailar desde ese lugar también, ¿no? Para demostrar que soy bailarina, sino que entonces empecé a hacer una investigación más con elementos, con elementos que estuvieran como conectados con esto que nos piden a las mujeres. Entonces, la clinolina, ¿no? Como una mujer hermosa, el tacón rojo. El tacón rojo, aparte el color rojo, ¿no? Exacto. O sea, como ese color propio de la sensualidad femenina. Sí, eso que empieza a hacerse como tabús o como una serie de clichés, de íconos ahí extraños, que también yo siempre me he preguntado quién y de dónde surgen y quién dice que así debo de ser. Pero queriéndome como burlar también de eso, ¿no? Como ponerme, y me puse un guante de cocina, porque en esa época había, pues estábamos comenzando la pandemia y todavía hasta el momento lavo muchos trastes, ¿no? Ok. Entonces, yo decía, bueno, sí, toda esa parte femenina, toda esa parte aquí muy subyugada, pero aquí está la mujer, ¿no? Sí. La que lava los trastes, la que cocina. Bien, pasé por ahí, después como que me parecía que nadie me iba a grabar. Yo no tenía un camarógrafo, no había una producción detrás de mí. Entonces, yo me empecé a grabar con el celular, tratando como de buscar nuevas tomas y no tan fijas. Y dije, esto todavía no lo tengo muy resuelto. Tengo mucho más que experimentar por aquí. Sí, algún día me atrevería a hacerlo. Y estaba en esas cuando tres días antes de que había que entregar, vi la banca. Y dijiste... Porque también dije, yo sí quiero que sea en mi casa, pero yo ya había pasado por el video en la cocina, por el video en la recámara, por el video en la sala, ya me había metido. Pero además desde hace años ya he hecho eso. Entonces dije, y ya había visto muchos videos por ahí. Entonces dije, ¿dónde, cómo? Yo soy escénica. Claro. Mi casa tiene que ser el escenario. Claro. Claro, que bueno, fue muy interesante. Mueve todos los muebles. Y cámbiale la vida a tu pareja, ¿no? Que aunque pues es también parte de lo escénico, pues sí, yo le decía, pues, ¿quieres ir a la cocina? Tienes que brincar todo eso. Y, uy, Dios, sí, nos hace falta, ¿cómo nos hace falta un estudio? ¿Cómo nos hace falta un escenario? Pero justamente ese es el gran reto también de esta, pues, de esta invitación, ¿no? Aprovechar el ambiente del hogar, ¿no? Para volver, más bien para transformar los escenarios, ¿no? Y realmente creo que tú lo lograste de una manera bellísima. Pues, ¿qué les parece si vamos a un corte y regresamos? Pues, estamos de regreso y ahora contamos con la presencia de manera remota, pues, de Yael Binaber. Muchas gracias, Yael, por estar aquí. Feliz de estar aquí con ustedes. Pues, bienvenida. Yael Binaber exploró con el texto de María Luisa Mendoza, la China Mendoza, el texto de Indictas de Ausencia. Ya, vamos a ver el video en donde se ve a Yael en este espacio magnífico, lleno de cerámica y de historia, danzando a la China Mendoza. Vamos a verlo. La casa había cambiado. Con los viajes, Ausencia mandaba apantalladores muebles de lujo irracional que desplazaban sin lógica ni concierto, a sus lánguidas sillas, a sus candiles y reposaderas, a sus secreteres y pufes árabes. Los cuartos se repetían en el desorden sin premura y con la agresividad que Enedina les confería, amontonando envíos con el desprecio de la que no ha viajado y no sabe que una heladera no puede sostener un reloj chino en el corredor de ninguna mansión. Ni ocho pomos de bohemia son para los cereales de la despensa, ni una plancha de María Antonieta fue cincelada para meterle pedacitos de papel de china, envolviendo los polvos que tomaba para los bochornos. Las minas de Ausencia se empolvaban también en las montañas vacías de lo que daban, y viudas de la veta que se movió a ver cómo y se fue a saber dónde, bien lejos de los pirules y los picos de la corona, y los beneficios de las casas en donde los hombres probaban el oro y la plata con ácidos y con pesas, y con los dientes para saber las pepas y los trozazos de adeveras, a la antigüita. Pero a aquella el dinero le sobraba, dichosa rica la más joven del pueblo que se traía de un ala a los hijos de su ayer, osados, pretensos, amantes, hoy los infelices convertidos en bachichas, cenicientas. Y hasta de la otra ala a algunos nietos nacidos de tempraneros arrebatos de descendientes de los susodichos antes mirones de la gran puta. No, ya te lo escribí. ¿Te escribí? No, si te digo que estoy en el desfiguro de la memoria. Estoy como para atender una boneteía, tejer bejuco, afinar pianos, hacer punto atrás, pintar chochos, para el arrastre tú, de hasta acá no paso, puede que acarreando agua libre. No, no más te lo pensé. ¿Cómo ibas a saber nada? ¿Y para qué volviste tú? Es que andaba de china libre, de tanto que me mandaron la latiznada, a la hilaría. Me sentía de la pobretería por dentro. Me empujaba al enemigo malo. Era una pura enchiladuría ya todo. Nada me llamaba la atención. Ni el acuestes, ni la beberecua, ni la subida a las torres, ni la bajada a las catacumbas. Las máquinas voladoras acabaron por hacerme vomitar. El teatro, me daba alergia en los párpados. Y ya me daba a probar si eso del olvido era cierto fijándome bien en lo que me duele. Estamos de vuelta después de haber visto este hermosísimo video. Yael, cuéntanos, por favor, ¿cómo fue este encuentro? Este encuentro con la China Mendoza. ¿Cómo es que decides llegar a este espacio maravilloso? Y que además el texto también, digo, me voy a adelantar un poquito, pero permite jugar mucho, ser muy lúdica, que además tú tienes una manera de manejar la mirada, las manos, toda tu corporalidad, súper bella, juguetona, ¿no? Cuéntanos. Sí, pues, desde el momento en que tú me invitas y me envías estos textos hablados, grabados, los empiezo a escuchar y siento el ritmo de las palabras juguetonas y libres de la China Mendoza. La China Mendoza fue alguien cercano y lejano. De alguna manera, yo escuchaba su nombre desde pequeña, en casa. Rocío, mi madre, mencionaba a la China Mendoza. Y gracias a que me invitas, descubro a la China Mendoza. Y su lenguaje fluido, barroco, abigarrado, libre, sin tapujos, sin pelos en la lengua, me lleva a bailar esta secuencia que sale a partir de improvisaciones en este espacio que es el taller de cerámica llamado El Tomate. El taller de cerámica tiene una historia larga que ahorita no voy a platicar, pero por ahí han pasado varios ceramistas, incluyendo a Rocío misma. Entonces, me rodeo de objetos y yo al accionar en ese espacio, de alguna manera, cobran vida estos objetos. Claro. Y me relaciono con ellos así como la China Mendoza con los objetos que traía, bueno, de ausencia en este caso. Es que para mí, ausencia, la China Mendoza y yo... Así. Moldeando, creando, claro. Muy gestual en el espacio, ¿no? Sí. Y me encantó, no me quiero quedar sin decir que el bailar en un espacio así, lleno de objetos, y con tantos textos, tantas palabras, hasta inventadas, y llenas de verdad, y faltas de cualquier tipo de tapujo, me dio esa libertad y ese empuje, y esa inspiración para bailar como lo hice. Entonces, repetí la acción varias veces, pero me daba cuenta que lo que me gustaba o sentía en mi cuerpo, lo volví a repetir. Y eso se fue quedando, ¿no? Entonces, es una suerte de improvisación, pero con apuntalada, ¿no? Claro. Me gustó mucho también grabarme a mí misma, hace rato que oía yo a Cecilia, con mi celular, que es un iPhone X, lo debo decir porque me gustó muy bien. Lo puse por la laminadora, que es donde haces tortillas de barro, y lo coloqué como en diagonal, para que no fuera una toma plana. Ok. Y la pasé muy bien, es más, me quedé con ganas de desarrollar ese tema con el texto de La Chino Mendoza, entonces lo voy a hacer, porque la relación texto con cuerpo es una delicia, es la magia de la alquimia, entre el movimiento, el espacio, el tiempo, la gestualidad, que bueno, me muevo como me muevo, ya para no entrar en detalles de que si es danza o no es danza, porque todo es danza. No, no nos vamos a meter en ese ámbito, ni te preocupes. No. Es más, guardemos este momento que acabas de mencionar, ¿no? También este reto del grabarse a sí mismas, del explorar ustedes mismas con ese espacio, y es que además este comentario que realizaste al final de esta intervención, la verdad es que es bien importante, porque nos lleva a esa complejidad también del cómo es crear desde casa, grabándote a ti misma, descubriendo también unas tecnologías que tenemos a la mano en el día a día, pero que, digamos, para tenerlas como ese punto de referencia en la creación, ¿no? Pues claro que es toda una transformación también a nivel, digamos, de lo coreográfico, ¿no? Y no nos vamos a meter en este ámbito de si es danza o no es danza, claro que es danza, ¿no? O sea, vamos que las vindictas mismas, aunque vengan del ámbito literario, pues ya también hacen danzar, ¿no? con el pensamiento, las ideas, las inspiraciones, entonces, bueno, ¿qué les parece si platicamos un poco sobre, en efecto, cómo es que las palabras también se vuelven música para la danza y cómo fue este ámbito de autogestionarse, ¿no? Por completo, en el video, en las tecnologías, en esto que el confinamiento, pues nos ha venido a sacar a la luz, ¿no? y que al final todo tiene que ver con este campo de la exploración del arte, exacto, o sea, no está desligado el hecho de poder utilizar medios tecnológicos, lo hemos hecho o se ha hecho desde antes que nosotros existiera, desde antes que existiera un iPhone, pero han sido, se van modificando, yo así lo veo, ¿no? Sí, pero bueno, no sé, ya él igual qué opina sobre este medio que para mí fue complejo, al final sí tuve que tomar mi camarita de video, al cual estoy más habituada con el cual yo trabajo más, porque mi teléfono se había saturado, ¿no? de tantos videos, entonces, de tantas pruebas, sí, de tantas pruebas. Yael, adelante, quisieras comentar algo. Sí, me parece esencial poder ser autónomos, autónomas, y poder en casa hacer que la danza no sea tan efímera, grabándonos a nosotras mismas, es decir, para mí el iPhone, el celular, era otro personaje presente ahí, porque me di cuenta que en mi danza cobré conciencia de él como una presencia ahí, y ahí detrás está el ojo del espectador. Entonces, hubo dos momentos en los que yo me relacioné con este objeto que me miraba, y era una intimidad entre el aparato que graba y la danza. Entonces, creo que es increíble este mundo amplio que se nos abre, la posibilidad de realmente grabar todo lo que hacemos, es un guayerismo, ¿no?, de alguna manera, y poder compartir esos momentos íntimos. Creo que es muy, muy importante, y menciono el delantal rojo que utilicé, porque hablaban del color rojo. Claro, claro, claro. La presencia ahí, entonces, es hacer una pintura, si no somos pintoras, pues ya lo fuimos haciendo esta grabación de nosotras mismas, bailando en una escenografía casera, llena de objetos que nos significan, ¿y qué pasa con esta relación entre palabra, como música y danza? Yo veo más bien que son ritmos, ¿no?, o sea, que esto no es nuevo, vuelvo a insistir, este tratamiento viene desde los años 70, quizás, y ubico más bien el hecho de que estás, te estás acompañando, tu cuerpo está bailando este acompañado de, ¿no? A mí siempre me parece que la palabra es muy fuerte, ¿no?, hace una relación emotiva muy fuerte y que la música te profundiza en una situación como más onírica, a mí, ¿no?, o sea, como más ligada a todas nuestras conexiones de ensueño, etc., ¿no? Y la palabra para mí es muy contundente, ¿no? O sea, cuando en un texto estás siguiendo también al que habla, porque en este caso eres tú la que estás verbalizando, ¿no?, el texto. Yo ubico si hubo pausas, si hubo silencio, si a mí me hubiera gustado tener más comunicación con quien estaba hablando, como me pasa cuando estoy trabajando con un compositor, me gusta dialogar con el compositor, este, me gusta ver por qué él está hablando o tocando esa nota, en este caso, por qué el texto se dice de tal manera, por qué no tiene sus alentados, ¿no?, o por qué no nos ponemos de acuerdo también, yo me acuerdo que te decía, ¿no?, o sea, me hace falta esa comunicación. Sí, claro. Creo que el trabajo es eso, es siempre estar en mucha comunicación. Yael, en 30 segundos, cuéntanos rápidamente, una reflexión última para terminar sobre este trabajo. Sí, la palabra es ritmo, la palabra también es significado, y al relacionarse con la danza, se hace una nueva creación. Eso para mí fue maravilloso, escuchaba de repente picos y mis manos hacían el pico, pero no coincidíamos todo el tiempo, cosa maravillosa. No quise ser literal. Perfecto. Pues sigamos disfrutando de sus creaciones, tienen ahí los videos realizados por nuestras invitadas, por Cecilia Apletón, por Yael Binaber, y vendrán también en un próximo programa el resto de los videos. Sigan disfrutando de la danza, sigan disfrutando de las nuevas creaciones, y muchísimas gracias, Ceci, por estar presente en este programa. No, pues encantada de la invitación, y fue un gozo, como siempre. Muy bien, gracias, queridísima. Yael, muchas, muchas gracias. Muchos besos a las dos, me encantó estar con ustedes. Gracias, y muchas gracias por estar acompañándonos, gracias al equipo técnico de TVUNAM, les mandamos besísimos. Gracias. Chao. ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!